Esto es un escóndete o suerte, si les sale la cara quedan vivos, pero si les sale el sello los mato, así que escóndase de una vez, rápido, listos o no, aquí voy Vamos a ver si encontramos la primera persona, vamos a ver por aquí puede que haya alguien escondido así, escondido aquí en el nuevo lugar Tú sabes cómo, a ver, déjame ver si nos ponemos por acá, a ver, a ver, a ver, que hay alguien por aquí que lo escucho, ajá, te vi bro, te vi, ven aquí, ven aquí bro Vamos a ver si tú tienes suerte, espérate, primero yo quiero saber, tú te sientes con suerte o no, sin suerte tú dices, vamos a ver pues, vamos a ver si tienes suerte bro, vamos a ver Uhhh, la suerte te... ¿Cuál cuento, el mío o el tuyo? Dale, vete a esconder, vete a esconder bro, la suerte te sonrió una vez más, ok, gente, si les gusta el video pongan el código Giovanni en la tienda Y recuerden que este video fue grabado en Twitch, así que síganme por allá, a ver, por aquí encuentro a alguien seguro, mira, aquí se escondió alguien Aquí tenemos a otra persona, vamos a ver tu suerte papá, vamos a ver tu suerte, yo no creo que tú tengas mucha suerte, ah, vamos a ver Uy, Midas te sonrió bro y se ríe, está bien bro, vete a esconder, yo ni siquiera me espero ¿Tú qué estás? Bro, ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú estás limpiando aquí el pasto? Mira, ¿tú te sientes con suerte, sí o no? Conserje, ¿te sientes con suerte? Sí, ok, el conserje se siente con suerte, así que vamos a ver Bro, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Han hackeado en el Matrix o qué? Las tres primeras personas tienen suerte, dale, vaya a esconderse antes que me arrepienta, ah, antes que me arrepienta vaya a esconderse Pero qué locura, te digo yo, te digo yo, bro, a ver, ¿quién más está aquí escondido? Ven que hay gente por aquí, por allá, por todos lados, en este lugar Estoy escuchando a alguien por aquí, bro, no lo veo bien, ah, no lo veo bien Mmm, esta pared, esto se ve sospechoso, ah Por aquí puede que haya alguien, aló, hay una gallina, eso sí, ah A ver si hay alguien por acá, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, no escapes No escapes, ay, que debe estar por acá, por acá está metido, yo sabía Vamos a ver si tienes suerte, tú te sientes un perro con suerte, sí o no, sí o no Espérate, 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 ven acá, ven acá, ven acá Quédate ahí, detente, tú pensabas que te ibas a escapar de mí, ah Ok, perro, primero tú, te sientes un perro con suerte, sí o no, no Ok, vamos a ver, vamos a ver qué dice Midas, vamos a ver qué dice Midas No, viste, Midas dice F, Midas dice F, aló Mira, este es tu segunda vez, vamos a ver si tú tienes suerte, ¿verdad? O es que la primera era mentira, viste, la primera era mentira, yo sabía Yo sabía que la primera era mentira, murió el conserje, ah, murió el conserje A ver, gallina, gallina, ven acá, ven acá Yo quiero preguntarte algo, gallina, ¿tú tienes suerte, sí o no? Vamos a ver Wow, gallina, te puedes volver a esconder, ah, te puedes volver a esconder, excelente, excelente La gallina tiene suerte, ah F por mi primo y por la gallina, bro Tiene a toda mi familia y mis amigos No, 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 increíble, increíble Ok, vamos a seguir buscando Returbio, returbio, a ver si hay alguien por acá Mira, es que ellos construyen aquí Ellos construyen así bien crazy Estoy escuchándole Escucha a alguien, no te tire No te tire, ahí están los dos, está bien, está bien, está bien, ok Póngase ahí, póngase ahí Ok, primero tú ¿Te sientes una persona con suerte, sí o no? Sí o no, tú primero, venga Voy a tirar la moneda Voy a tirar la moneda Uy, tienes buena suerte Dale, bro, vete a esconder Skyfor, la vez pasada Tú tuviste suerte como siete veces Vamos a ver si esa suerte sigue, ah, vamos a ver Vamos a ver, yo no sé ni qué es acá No lo puedo creer Yo no lo puedo creer Yo no lo puedo creer, bro Ay, espérate que encontré la gallina Espérate que encontré la gallina Ven acá, gallina Ven acá, deja de escapar Ha llegado la hora de saber si tú de verdad tienes suerte O es pura mentira, pavé Yo sabía Yo sabía, bro, viste Yo sabía Perdiste, bro Perdiste Yo sabía Yo sabía que Bro Ven acá Y salido ¿Tú te sientes con suerte o no? Bueno, yo no sé Yo voy a tirar la moneda Chuso Chuso, bro Doble suerte Dale, bro Vete a esconder rápido Vete a esconder rápido Antes de que me arrepientas Pero, ¿qué está pasando aquí con la gente? Eso es lo que yo no entiendo Eso es lo que yo no entiendo, bro ¿En serio? No, no, no Hay que tirar la moneda de nuevo Hay que tirar la moneda de nuevo Te encontré dos veces, rapito No puede ser, bro No puede ser No No Doble Dale, vete a esconder, bro Vete a esconder rápido Porque es que yo no entiendo Si están hackeando el Matrix O qué, bro Cuadruple Qué locurín con la gente, ¿ah? Qué locurín con la Peefools Ok, a ver Por acá debe haber alguien escondido Por aquí debe haber alguien escondido Va de ahí Tú también va de ahí Vamos contigo primero Te sientes una persona suertuda O con mala suerte Con mala suerte Ok, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Oye, buena suerte tú Dale, vete a esconder rápido Joaco A ver tu suerte Nah Nah, bro Nah Nah, bro Increíble Increíble Muy mala suerte Usted baje de ahí Baje de ahí O disparo Bueno, vamos a ver si Vamos a ver si tiene suerte Vamos a ver si tiene suerte Está emocionado, bro Está emocionado Uf ¿Qué está pasando con usted de hoy, ah? Vete a esconder rápido Vete a esconder rápido Antes que me arrepienta Porque aquí vamos a estar Como una hora Aquí en este video A ver, ¿tiene suerte sí o no? No Vamos a ver si usted tiene suerte Vamos a ver si Yo sabía Yo sabía Yo sabía Eso ¿Tú sabes cómo se llama? Eso se llama el karma, bro ¿Tú crees que Aquaman Estaría orgulloso De lo que tú estás haciendo? Yo no creo, va Yo la verdad No lo creo Vamos a ver Vamos a ver si encuentro a alguien Ahora se puso oscuro Vamos a ver si encuentro Bro, acabé de escuchar un... No puede ser No puede ser, bro A ver No, 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 no Si tú Si tú ganas en esta Yo no sé qué va a pasar Voy a tirarlo 3, 2, 1 No, no, no No puede ser No puede ser No, no, no Ya te salió, bro Te salió F, bro Te salió De ahí, escapa Te salió, bro Casi te sale Casi te sale de nuevo, ah Casi te sale de nuevo Pero qué va Hubiera sido épico Si salía de nuevo el doble, ah Seguimos viendo Si hay alguien escondido Estoy viendo a alguien A ver Buenas, buenas ¿Quién está por aquí? Uy, estoy viendo algo por ahí, ah ¿O qué veo yo? Ajá ¡Ajá! Va de ahí Va de ahí Mira, yo te digo algo ya Tu suerte se acabó Tu suerte se acabó ahora Bro, vete a esconder rápido Antes que yo me arrepienta Antes que yo me arrepienta Yo no sé qué es lo que está pasando aquí con la gente Yo no sé qué está pasando Pero me estoy estresando Me estoy estresando Cuando yo me rasco la cabeza es que yo estoy estresado A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién está por acá? ¡A ver! ¡Ay, aquí hay dos personas! Vamos a ver Primero tú El Tifiu de negocios El Tifiu de negocio Vamos a ver si tú tienes los negocios en bomba No, viste Yo sabía No tenía los negocios en bomba ¡No! ¡Pescaíto, ven aquí! ¡Ven aquí que te vi! Ven aquí, bro A ver ¡Viene! ¡Vamos a tirar la moneda! Yo no sé si ya había perdido, bro Dile la verdad ¿Tú habías perdido? ¿Sí o no? No, no No, ok Dale Vete a esconder ¡Pescaíto! Esta es como tu tercera vez Esta es como tu tercera vez ¡Viene! F, bro No, es que ya la suerte La suerte llega a su final Y la tuya llegó hoy F, bro Ok, sigo buscando A ver, que yo no veo nada aquí Déjame, yo quito todo esto ¡Ajá! ¡Venga, bananita! ¡Venga! Bananita, ¿tú te sientes con suerte? ¿Sí o no? No Ok, vamos a ver Tenía razón ¿Qué le pasa a la banana? ¡Quédate quieta! F, bro Mucha F Mucha F ¡Ey! ¡Ve acá! ¡Quédate quieto! ¿Te sientes con suerte? ¿Sí o no? Él se siente con suerte Vamos a ver Vamos a ver Nah, bro Nah, bro Nah, bro A mí cuando me sale ahí Que el Que perdió Yo me emociono, bro Me emociono Porque lo puedo matar ¿Será que estoy viendo Alguien más por acá? Vamos a ver Quien está escondido Se esconden por acá A ver Quien está por acá, bro Alguien encuentro Alguien encuentro ¿Quién está aquí? Yo creo que no hay nadie Ok, sigo buscando Ya sé dónde hay alguien Ya sé dónde hay alguien, bro Bro, este es un buen escondite Increíble Este escondite Es increíble, bro Ok Primero contigo Vamos a ver Nah F, bro F A mí me emociona A mí me emociona Skyford Esto no puede seguir pasando, ¿ah? Tu suerte No puede ser tan suertuda No, no, no Entonces tiene que acabar ya Entonces acaba ya Vamos a ver Ya yo no sé ni qué decirte Ya yo no sé ni qué decirte Yo no sé ni qué decir A ver Por acá hay alguien Buenas Sigo buscando Sigo buscando Ay ¿Tú sabes dónde pueden estar? Ay Míralo 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 Ah Quedé así, ¿ve? Quedé como payaso Buenas, señor Venga para acá Primero yo quisiera a usted preguntarle Si usted Usted piensa que Que en verdad cuando 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 yo Cuando Cuando yo Cuando tú Pero cuando yo En verdad cuando ¿Usted tiene suerte, sí o no? No, ok Vamos a ver Sí tiene suerte, bro Vaya a esconderse rápido Antes de que me arrepienta Y ya me estoy arrepintiendo rápido Ajá Te tiro la moneda de una vez Te tiro la moneda de una vez ¿Y cómo la veo? ¿Cómo la veo? ¿Qué salió, bro? ¿Qué salió? Espérate, la tengo que tirar de nuevo Porque no vi que salió, bro No vi que salió Ok, de nuevo Viene de nuevo Ahora sí salió cara, bro Dale, vete a esconder Vete a esconder, bro Vete a esconder rápido Antes de que me arrepienta Ya se está poniendo más difícil Porque quedan solamente Cuatro personas, yo creo Quedan cuatro personas A ver ¿Quién está aquí? No veo a nadie No veo a nadie Eso es preocupante Puede que haya alguien aquí No, no, no No hay nadie Preocupante, mi gente Preocupante No veo a nadie Aquí hay alguien Aquí hay dos personas Increíble Increíble Muy bueno Deja eso Deja eso Suelta Viene Primero tú que te encontré a ti primero Vamos a ver Está emocionado, bro Está emocionado Es hora de morir Sí, te dije Te dije que era hora de morir Te dije que era hora de morir Vamos a ver contigo Es hora de morir Tres, dos, uno Te dije que es hora de Es hora de Es hora de morir Quedan tres Personas Esta es la parte más difícil Ya cuando Cuando quedan tres personas Cuando quedan tres personas Es lo difícil Ya lo vi Ya lo vi Ahí estás Ahí estás Bro Y vi al otro Ven Ven que vi al otro Ven acá Bájate de ahí Pongas ahí Primero Skyfor Mira ya Tengo hasta miedo De tirar esto, bro Tengo miedo, bro Tengo miedo Ya, no Es que Skyfor No puede tener Tata suerte, bro F Tenía miedo Tenía miedo Tengo miedo También a tirar esto F, bro Tenemos A un ganador ¿Dónde estás? Salga Y dígame A dónde estaba Escondido Dígame A dónde estaba Escondido Salga Está aquí, bro Lo escucho Lo escucho Aquí estás, bro ¿Dónde estás? Escondido Muéstrame, muéstrame Yo creo que este no lo encontré Es que ninguna vez Yo creo que yo no lo encontré Ni una vez ¿Serio? Tú estabas ahí Y yo no te encontré Qué locura Vamos a ver si tú tenías suerte O no No hubieras tenido suerte Pero igual ganaste, bro El ganador es Billy Doki Papá A otro nivel Gente, si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse con la campanita ¡Chao! ¡Chao!